Ayer vino una chica acá a hacer limpieza. Yo vivo solo y digo, bueno, hacéla. No dejo nada. ¿No la conocía de antes? La había visto, pero no de confianza. Néstor Kraser no sale de su asombro. Su humilde vivienda de la Arcada 77 fue desvalijada en la madrugada mientras él dormía pesadamente, probablemente víctima de un somnífero. La principal sospecha es que una mujer lo engañó. Una mujer que Néstor había contratado días atrás como empleada doméstica y que anoche estuvo con él. Una mujer que ya tiene antecedentes por utilizar sus encantos para cometer delitos. En la metodología conocida como de la viuda negra. Anoche la víctima fue Néstor, un vecino bahiense que inocentemente cayó en la trampa de la araña. Y seguimos hablando de inseguridad porque están también muy preocupados los vecinos de Villa Cerrito. Ya se han cometido varios hechos delictivos en el sector y es por esto que se han reunido. En instantes estaremos en directo compartiendo el testimonio de algunos vecinos que esta noche volverán a reunirse para plantear a las autoridades algunas medidas de seguridad. Bueno, una jornada que no tiene nada que ver con la de ayer, no hace tanto calor. No, pero 21 grados 6 décimas es una temperatura agradable, el viento no es tan protagónico como la jornada de ayer. Una jornada para disfrutar. Se anunciaba alguna inestabilidad que por ahora no vino. Vamos a compartir además los siguientes temas. Viró mano suelto, incendiaron un auto en Viamonte al 2100. El ataque había sido provocado por delincuentes en un intento de robo. En la zona hubo otros dos vehículos atacados por ladrones. Fuera de estación, tal como ocurrió con los zapallitos semanas atrás, ahora se disparó el precio del tomate. El kilo en verdulerías puede llegar a los 40 pesos. Desde el mercado de abasto aseguran que el aumento tiene que ver con la escasez de oferta. El Jardín de Falcón, la comunidad del paraje Coronel Falcón, a 58 kilómetros de nuestra ciudad, se movilizó para pedir la habilitación de un jardín de infantes en el lugar. ¿Cómo viven y sienten los habitantes de un pueblo que no quiere morir? Hay equipo, Bahía Básquet presentó oficialmente al plantel para la Liga Nacional que comienza esta misma noche. El equipo local va a debutar el viernes en Junín.